Ahora les encontramos la botella, la botella del carro Wow, mirá esa chucho Aquí vamos rumbo al mercado Solo que hay muchos túmulos y son muy altos Por eso se vibra mucho el teléfono Este es el estadio Es pequeño, no es tan grande Porque el pueblo no es tan grande Pues acá ahorita por el momento vamos a comprar Lo que es leche de cava Es súper deliciosa Esa te compra Por la mañana Siempre la vienen a vender Nunca va a encontrar leche embotellada Solo así Cargan los cabritos Y uno pide el vaso de leche Y se lo toma uno recién salido de la cabrita Mira que delicioso Buenas ¿Tiene leche? ¿Hay leche? Ah bueno ahorita vamos a tomar Ay que lindo ¿Te gustan mami? Ay que lindo Ay que bello mi amor Tóquelo, denle un besito pues Un besito No se me vaya a salir Regálenme dos vasitos por favor Deténgale el vaso La voy a marcar acá Porque no se mentira esta bandida Vaya déjale, ella son bien tremenda Son bien tremenda Pues acá viene la leche ¿Cómo tiene el vasito? Así Así que sale el vasito Ese se lo toma uno recién salido Vieron que delicioso es Esto era siempre que me viene a visitar Como le encanta tomar la leche Porque ya en la capital En la ciudad no hay Estamos acá porque estamos Y otros fue los pequeños ¿Le vas a tomar ahí los otros? Ahí estamos tomándole el video Usted ordeñala Ordeñala No tengan pena ahí Para que miren como Como ustedes ordeñan No龄 No lapsen Ahí está el primer vaso llegue el primero aquí le tenemos la lechita esta super deliciosa miren esta rica venga mi amor come lechita a usted le encanta vamos a con ella que lindo miren que belleza de animales la naturaleza lo que es está muy hermoso gracias pero abrazando a la cabra ahí me voy a tomar un abrazo ahí está suyo ustedes de que hora vienen aquí venga me mandan un saludo para todos los seguidores ahí pueden mandar un saludo para todos los seguidores un saludo para todos mis compañeros amigos que Dios me lo bendiga pues acá estamos con él a qué hora tiene usted de la mañana a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana él ya está acá y trae sus cabritos todos los días eso es de todos los días de todos los días para que esto no lo venden embotellado así solo aquí vienen a tomar recién salido más rico así es espero les haya invitado les invitamos a que vengan acá mates ya hola buenas tardes que tal me encuentro acá en la laguna gualanza capa andábamos haciendo un trabajo muy importante acá vamos con unos niños con nuestros pies voy que me ahogo mucho calor ya me dio calor vamos a botar unos manguitos a ver si tenemos pulso ay niña de ahí para acá va a retirar le vas a pegar a ella ya mira y aquí para ir mi amor no porque dale pues ¿cómo te llamas tú mi amor? Estadera Leticia ¿y cuántos años tienes ahí? 4 años ibas a la escuela ya esa esos 5 aquí así me gustan las niñas que les gusta estudiar bueno y no tienes zapatos mi amor ¿por qué? porque ¿no te ha comprado tu papi? no ¿qué número calzas? ¿eh? ¿qué número calzas? pregúntale a mi mamá ahí la vamos a preguntar ¿quieres que te traigamos un par de zapatos? ¿sí? yo te lo voy a conseguir ¿oíste? y ¿quieres una camisa? vaya mi amor vamos a venir aquí otro día y te vamos a traer una camisita ¿oíste? pero te vas a portar bien en la escuela ¿verdad? ¿segura? míramelo solo en serio vamos a decir tú te vas a portar bien la que se ríe primero pierde si tú te ríes te vas a portar mal y si yo me río tú te vas a portar bien 1, 2, 3 ay te portas mal ya no te botas mal fíjate ¿quieres que te traiga una cuñeca? ya está ahí vamos a seguir platicando porque comates aquella muñequita de la Yelena nada niño vámonos mejor mi hijo porque papi nos está esperando vámonos mi amor otro día vamos a venir mira pues cuando mi papi venga donde le mira ahí me mandas mangos con él pero me mandas a ver va niño vamos venga salgase niña mira este vas a llevar pollos si voy a llevar 12 12 cuántos tenés encargados 42 libras mañana nos vamos en el nombre primero Dios que sea de poner bueno a dónde vas y mañana a la unión a las 4 de la mañana me levanto a pelar los pollos a las 4 voy a bajar yo a ayudarte vaya ella es mi hermana es la es la niña nosotros le decimos niña ella es la más berrinchuda también pero ni modo hay que hacerle que no queda de otra que fue mi amor ahí vamos ahí vamos otra vez mira la bebé quizás sí vámonos pues mi amor vamos esa ya venó mamá ya bien listo se mira lo listo ahí ¿te quieres ese teléfono? mío mi amor voy para atrás ve ve que ahí no bien mira bajaba un carro pero ah sí pero peligroso a mí me da mía Josué mire atrás bien bien lo que pasa es que no cague ahí con usted es muy gordo aquí le llaman el pozo aquí le llaman el pozo ¿a qué es el pozo? ¿dónde está la bebé? sí imagínese ese papi ahí tienen cuidado con una rama ahí tienen cuidado con una rama ahí la negra vaya 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 como lo va a roger niña agarra paraguas pero mira a la laguna aquí estamos con la Verónica Zabaleta vamos a ir a ver una granja de pollo ahorita a ver cuántos pollos nos robamos a ver cuántos pollos nos robamos ¿verdad Vero? sí sí mi amor vamos a ver el pollo adentro ah allá adentro mi amor ¿me vas a llevar? ya llegó ya llegamos Vero ya llegamos a la casa donde ven los pollos ¿cuántos te vas a llevar por la casa hoy? pasate Anitta Anitta Diga hola manden saludos a las personas que la van a ver en YouTube mire Anitta ¿cómo se llama usted? María José Ramos y niña miren acá que lindo uy niña como tienen plantas aquí en Tiempo Calor es rico ¿verdad que sí? porque es fresco hay bastantes árboles ¿de quién son los pollos Yelenita? ¿de quién son los pollos? ¿de quién son los pollos? acá estamos en un en una granja miren eso qué lujo vamos a ver ¿cuántos nos vamos a llevar niña? nos vamos a llevar unos 17 17 de estos pollos que voy a venir me voy a llevar para matarlos para irlos a vender a la unión para matar pollos nos levantamos a las 3 de la mañana para estar listas a las 5 y media porque a las 6 tengo que colocarme en una mesa para poder vender el pollo estos son estos todavía le faltan un poquito solo nos vamos a llevar los más grandes ah o sea que ahí escogido lo van a hacer 200 pollos hay aquí 200 200 se toman 3 veces se le llenan los garrafones de agua que tienen ahí porque muchos toman agua los bebederos y cuántos bebederos tiene cada ah o sea que aquí 200 solo aquí hay 200 aquí hay 100 y allá hay 200 hay 100 también ah ya o sea que estos casi están de punto ¿verdad? se vienen tomando como 18 bebederos de agua en el día o sea que sí también trae y no hay agua eso está seco sí porque aquí no hay agua aquí estamos sufriendo mucho de sequía vamos con permiso gracias